Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0370, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0370 se refiere a una falla en la señal de alta resolución de referencia de tiempo A. Síntomas. Ralentí inestable o irregular. Pérdida de potencia del motor. Dificultad para arrancar el motor. Mayor consumo de combustible. Testigo de verificación del motor, encendido en el tablero de instrumentos. Causas. Problemas en el sensor de posición del cigüeñal. Cableado dañado o en cortocircuito en el circuito del sensor. Problemas en la unidad de control del motor, EQ. Soluciones. Verificar y asegurar las conexiones del circuito del sensor de posición del cigüeñal. Inspeccionar y reparar cualquier cableado dañado o en cortocircuito. Reemplazar el sensor de posición del cigüeñal si está defectuoso. Realizar una revisión y diagnóstico detallados para identificar cualquier problema en la unidad de control del motor, EQ. Es importante destacar que es recomendable contar con la ayuda de un mecánico certificado para realizar un diagnóstico y reparación adecuados. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.